El acorde de G sostenido menor se ha compuesto por las siguientes notas G sostenido, Si y Re sostenido como tal De esta manera puedo entonces empezar a hablar del acorde de G sostenido menor Pero ¿Cómo se crea o cómo nace o se forma este acorde? Este acorde se forma a partir de lo que sería entonces la escala de G sostenido menor Hablando entonces propiamente de este acorde como tal Lo que sería entonces G sostenido, Si y Re sostenido Puedo entonces mirar la estructura 1, 3, 5 Que la extraje de la escala como tal Extraje el primero, el tercer acorde menor y el quinto grado O el primero, tercer y quinto grado Y de esta manera se le da entonces nombre a todos los acordes menores Esta es la estructura básica de los acordes menores Hablando entonces de otra forma en que puedo yo encontrar también estos acordes menores Es a partir del conteo de semitonos Entonces tengo aquí que me paro entonces en la nota raíz como tal La nota tónica a la que le da nombre al acorde Y de otra forma entonces puedo contar después de estas tres semitonos Para hallar el tercer grado Y cuatro más para hallar el quinto grado De esta manera entonces también encuentro todos los acordes menores restantes A estos si lo vamos de una forma cromática como tal De esta manera puedo encontrar entonces los acordes menores Ahora algo muy práctico de hablar es a partir de las inversiones de acordes Invertir un acorde es básicamente cambiar esta estructura de 1, 3, 5 Y volverla entonces 3, 5, 1 Cuando lo hago 3, 5, 1 Y dejo entonces así como la nota más grave del acorde Estoy hablando de la primera inversión De lo que es el acorde de sol sostenido menor Con vago en sí Cuando paso el sí Y dejo a re sostenido como la nota más grave del acorde Empiezo entonces a hablar de la segunda inversión De sol sostenido menor con bajo en re sostenido Ahora algo también muy práctico de realizar Es hablar acerca de lo que sería el bajo de un acorde Tengo entonces aquí la primera y la quinta Que son los que le dan el nombre al acorde Que en este caso entonces es sol sostenido Y re sostenido como tal Y de esta manera puedo entonces empezar a tocar el acorde Ahora algo que puedo implementar también Es la inversión de los acordes Que me sirve para dibujar todos los acordes En este teclado Sin tener algún error Es decir, sin tener alguna alteración Quiere decir entonces que puedo correr Sin equivocarme O sin alterar entonces algún orden Como tal Es decir, sin tener alguna alteración 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 Gracias.